Querer Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Mentira 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 Deletrear 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 Hora 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 Hierba 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 Ruido 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 Oír 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 Mes 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 Viento 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 Querer 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 Compañera de clases Compañera de clases Mentira 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 Deletrear 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 Hora 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 Hierba 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 Ruido 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 Oír 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 Mes Mes Viento 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 Diente 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 Pedir 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 Arroz 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 Viaje 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 Sostener 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 Piedra 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 Campo 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 Mojado 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 Templo 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 Tinta 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 Diente Diente Pedir 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 Arroz Arroz Viaje Viaje Sostener 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 Piedra 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 Campo 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 Mojado Mojado Templo 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 Tenta tinta temprano 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 después 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 curso 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 morir 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 empujar 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 oro 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 por qué por qué por qué por oveja 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 estrecho 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 vestir 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 temprano temprano el i i ¿ i i Después Curso Curso Morir Morir Empujar Empujar Oro Oro ¿Por qué? ¿Por qué? Oveja Oveja Estrecho Estrecho Vestir Vestir Último 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 Extraño 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 Verde 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 Grupo 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 Sorpresa 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 Tienda 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 Golpear 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 Vestido. Último. Último. Iglesia. Iglesia. Extraño. Extraño. Verde. 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 Grupo. Grupo. Sorpresa. Sorpresa. Tienda. Tienda. Golpear. Golpear. Una vez. Una vez. Vestido. Vestido. Tablero. 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 Portón. 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 Temporada. temporada 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 mayo 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 piso 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 agua 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 piso piso equipo piso equipo 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 piso Esquina Afuera Brazo Tablero Portón Temporada Mayo Piso Agua Equipo Equipo Esquina Afuera Afuera Brazo Brazo En punto En punto En punto En punto Hoja 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 Luna 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 Tarde 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 Lado 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 Eso 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 Lado 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 Risa. Nosotros. 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 Pie. 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 En punto. En punto. Hoja. Hoja. Luna. Luna. Tarde. Tarde. Lado. Lado. Eso. Eso. Donde. Donde. Risa. 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 Nosotros. 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 Pie. Pie. Gratis. 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 Construir. Construir. construir construir cerrar 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 nunca 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 a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo jardín 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 hermana 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 o o o o linea 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 gratis 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 construir 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 cerrar 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 nunca nunca pero a lo largo 커�mer cerrar quemar o o linea seguir 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 muchos 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 dentro 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 paso 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 entre 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 a menudo a menudo a menudo a menudo tomate 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 invierno 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 aire 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 y Siguiente. 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 Seguir. Seguir. Muchos. Muchos. Dentro. Dentro. Paso. Paso. Entre. Entre. A menudo. Tómate. Tómate. Invierno. Invierno. Aire. Aire. Siguiente. Siguiente. Feliz. 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 Lejos. 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 Modera. Madera. 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 cambiar 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 soplo 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 conducir 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 mar 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 abajo 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 feliz feliz vivir vivir lejos lejos tú 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 madera madera cambiar 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 soplo 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 conducir conducir mar 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 abajo 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 película zusagen película cortina paz capitán saber 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 enojado 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 huelga huelga práctica 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 fresco 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 pierna 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 película 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 cortina cortina paz 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 capitán 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 saber 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 enojado enojado y 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 pierna pierna traer 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 lento 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 débiles 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 manzana 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 rosado 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 café 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 le i am Poner. 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 Gritar. 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 Traer. Traer. Lento. Lento. Débiles. Débiles. Manzana. Manzana. Rosado. Rosado. Café. Café. Años. Años. La. La. Poner. Poner. Gritar. 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 Hasta. 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 Ejemplo. 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 Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Enfermos. 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 Izquierda. 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 solamente solamente nieve 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 recuerda 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 mercado 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 violín 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 hasta 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 y 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 sediento sediento crema 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 mano 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 excursionismo 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 Debajo 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 Bolsillo Bolsillo Paraguas Descanso Descanso Música Música Enviar Enviar Sediento Sediento Crema Crema Mano Mano Excursionismo Excursionismo Debajo 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 Lavar 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 Marzo 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 Delphine Delphine Año 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 Piscina 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 Preguntarse 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 Dom 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 Espejo 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 Falda 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 Vender 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 Lavar Lavar Marzo Marzo Delfin 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 Año Año Piscina 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 Preguntarse 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 Dom 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 Espejo 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 Olvidar. 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 Huevo. 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 Regreso. 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 Justa. 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 Juego. 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 Grande. 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 Gracias. 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 Mesa. 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 Firmar. 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 Pero. 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 Olvidar. 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 Huevo. Huevo. Regreso. Regreso. Justa. Justa. Juego. Juego. Grande. 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 Gracias. Gracias. Mesa. Mesa. Firmar. Firmar. Pero. Pero. Cruzar. 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 Aprender. 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 Detrás. 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 Pantalones. 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 Acampar. 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 Dirigir. 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 Calentar. 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 Impresión. 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 Tiza. 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 Cómo. 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 Cruzar. Cruzar. Aprender. Aprender. Detrás. Detrás. Pantalones. Pantalones. Acampar. Acampar. Dirigir. Dirigir. Calentar. 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 Impresión. Impresión. Tiza. 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 Cómo. Cómo. Techo. 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 Oeste. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Caja. 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 Ensalada. 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 Pensar. 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 Alegre. 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 Matar. 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 Redondo. 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 Techo. Techo. Oeste. Oeste. Ayer. 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 Me gusta. Me gusta. Caja. 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 Oeste. Pensar. Pensar. Alegre. Alegre. Matar. Redondo. Redondo. Como. 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 Golpe. 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 Vapor. 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 Prueba. 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 Lago. 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 Apagado. 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 Perder. 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 Piloto. 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 Fresa. 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 Comienzo. 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 Com. Com. Golpe. Golpe. Vapor Vapor Prueba Prueba Lago Lago Apagado Apagado Perder Perder Piloto Piloto Fresa Fresa Comienzo Comienzo Hacer 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 Esconder 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 Enseñar 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 Cuenco 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 Genial 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 Ayuda 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 Botón Botón Llorar 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 Disparo 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 Tigre 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 Hacer Hacer Esconder Esconder Enseñar Enseñar Cuenco Cuenco Genial Genial Ayuda Ayuda Botón Llorar Llorar Disparo Disparo Tigre Tigre Lugar 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 Ocupado Ocupado Otro Otro Isla 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 Alrededor 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 Espacio 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 Nota 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 Rio 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 Leche 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 Lugar Lugar Ocupado Ocupado Otro Otro Isla Isla Este Este Alrededor Alrededor Espacio Espacio Nota 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 Río Río Leche 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 Cuadrado 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 Par 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 Ven 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 Cero 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 Velocidad 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 Nube 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 Malo 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 Agradable 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 Biblioteca 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 Patata 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 Cuadrado 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 Par 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 Ven 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 Cero 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 Velocidad Velocidad Nube Nube Malo 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 Agradable 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 Patata Patata Millón 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 Amigo 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 Lección 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 Niño 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 Dar 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 Fruta 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 Playa 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 Fecha 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 Bonita 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 bug Lección Lección Reina 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 Lección Millón, millón, amigo, amigo, lección, lección, niño, niño. Dar, dar, fruta, fruta, playa, playa, fecha. Fecha, bonita, bonita. Reina, reina. Hielo. 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 Verano. 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 Calendario. Calendario. Pollo. 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 Caballo. 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 Caballo Disfrutar 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 Amor 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 Tarjeta 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 Seguro 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 Hielo Hielo Verano Verano Crecer Crecer Calendario Calendario Pollo 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 Caballo 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 Disfrutar Disfrutar Amor 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 Labio. 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 Entre. 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 Cepillo. 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 Dejar. 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 Azúcar. 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 Muñeca. 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 Banco. 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 Oficina. 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 Bolígrafo. 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 Cumpleaños. cumpleaños 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 labio labio entre entre cepillo cepillo dejar dejar azúcar azúcar muñeca muñeca banco banco oficina oficina bolígrafo bolígrafo cumpleaños cumpleaños sal 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 fin 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 volar 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 diario diario responder 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 ser mismo 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 dificil dificil difícil 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 entrenar 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 Fútbol 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 Rodar 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 Sal Sal Fin Fin Volar Volar Diario Diario Responder Responder Mismo Mismo Difícil Difícil Entrenar 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 Fútbol 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 Rodar Rodar Mantequilla 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 Gente 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 Ojo 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 Gusto 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 Mucho 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 Colegio 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 Acuñar 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 Reunirse Reunirse León 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 Suéter Suéter Mantequilla 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 Gente Gente Ojo Evultural Ojo Gusto 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 Mucho Mucho Colegio Colegio Acuñar Acuñar Reunirse Reunirse León León Suéter Suéter Dios 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 Sombrero 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 Excusa 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 Rojo 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 Mira 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 Bolso 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 Padre Oscuro Oscuro Obtener Ella Dios Dios Sombrero Sombrero Excusa Excusa Rojo Rojo Mira Mira Bolso Bolso Padre Padre Oscuro 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 Obtener Obtener Ella 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 Autobus 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 Arena Arena Delgado Granja Granja Vacaciones 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 Ellos 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 Parque 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 Tulipan 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 Naranja 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 Delgado. Delgado. Granja. Granja. Vacaciones. Vacaciones. Ellos. Ellos. Parque. Parque. Tulipán. Tulipán. Naranja. Naranja. Alguna. 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 Subterráneo. 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 Bicicleta. 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 Decir. 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 Ligero. 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 Hombro. 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 Pequeño. 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 Estudiante. 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 Suerte. 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 Dinero. 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 Alguna. Alguna. Subterráneo. Subterráneo. Bicicleta. Bicicleta. Decir. Decir. Ligero. Ligero. Hombro. Hombro. Pequeño. Pequeño. Estudiante. Estudiante. Suerte. Suerte. Dinero. Dinero. Tratar. 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 Forma. 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 Hijo. 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 Llegar. 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 PASTEL ALMUERZO ALMUERZO SEMANA LLUVIA LLUVIA CASAR CASAR TRATAR FORMA FORMA HIJO LLEGAR LLEGAR PASTEL PASTEL ALMUERZO ALMUERZO SEMANA 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 LLUVIA 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 CASAR CASAR NOMBRE NOMBRE Yo 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Libro 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 Llevar 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 Completo 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 Globo, 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 llave, llave, llave. Escalera, escalera, perro, perro, perro. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Yo, yo. Lo siento, lo siento. Libro, libro. Llevar, llevar. Llevar. Completo, completo. Globo, globo, globo. Llave, llave. Escalera, escalera. Perro, perro. Cuerpo, cuerpo. Jalar. 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 Plata. 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 Zapato. 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 adiós gallina 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 diccionario 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 odio 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 la carretera la carretera la carretera la carretera estudiar 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 sala 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 alar alar plata plata zapato zapato adios adios gallina 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 diccionario diccionario odio 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 adios la carretera la carretera la carretera la carretera la carretera estudiar estudiar Sala Sala Parte superior Parte superior Parte superior Parte superior Banda 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 Movimiento 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 Regla 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 Recoger 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 Silla 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 Frente 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 Dormir 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 Cena 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 Bueno 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 Parte superior Parte superior Parte superior Banda Banda Movimiento 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 Regla Regla Recoger 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 Cena. Cena. Bueno. Bueno. Teléfono. 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 Correo. 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 Rosa. 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 Agujero. 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 Camión. 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 Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Supermercado. 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 Mundo. 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 Tuvo. 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 Pequeña 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 Teléfono Teléfono Correo Correo Rosa Agujero Agujero Camión Camión Junto a Junto a Supermercado Supermercado Mundo Mundo Tuvo Tuvo Pequeña Pequeña Policía 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 Arcoiris. Arcoiris. Tener. 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 Brillante. 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 Centrar. 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 Muerto. 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 Gastar. 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 Botella. 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 Muy. 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 Canta. 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 Arcoiris, arcoiris, tener, 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 brillante, brillante, centrar, centrar, muerto, muerto, gastar, gastar, botella, botella, muy, 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 canta, canta, gordo, 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 s, 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 amplio, 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 amplio. Pintar. 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 Tomar. 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 Bien. Bien. Juguete. 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 Dulce. 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 Póster. 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 Hablar. 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 S S Amplio Amplio Pintar Pintar Tomar Tomar Bien Bien Juguete Juguete Dulce Dulce Póster Póster Hablar Hablar Tamaño 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 Oler 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 Patada 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 Jocia Espectáculo 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 vegetal Vegetal. 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 Avión. 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 Utilizar. 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 Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Tamaño. Tamaño. Oler. Oler. Suelo. Suelo. Patada. Patada. Todavía. Todavía. Espectáculo. Espectáculo. Vegetal. Vegetal. Avión. Avión. Utilizar. Utilizar. Lápiz de color. Lápiz de color. Dirección. 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 Todos. 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 Montaña. 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 Trabajo. 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 Calcetín. 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 Sentar. Bebe. 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 Reloj. 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 Largo. 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 Dirección. Dirección. Todos. Todos. Montaña. Montaña. Trabajo. 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 Calcetín. Calcetín. Dama. Dama. Sentar. Sentar. Bebe. 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 Reloj. Reloj. Largo. Largo. Cesta. 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 Enfermo. 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 Seco. 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 Tonto. 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 OI. 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 Bote. 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 Pocos. 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 Blanco. 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 Beber. 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 Hala. 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 Cesta. 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 Enfermo. Enfermo. Seco. Seco. Tonto. 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 Hoy. Hoy. Cesta. Retพía. Tonto. A día. Cesta. Tonto. Cesta. Cesta. Seca. appeal. Tonto. Techa. beber a la a la computadora 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 famoso 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 vacío 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 plato 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 duplo duplo cubrir 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 prima 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 campana 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 pato 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 FAMOSO VACIO VACIO PLATO PLATO DUPDO DUPDO CUBRIR CUBRIR PRIMA PRIMA CAMPANA CAMPANA PATO PATO TOQUE TOQUE VOLVERSE 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 mañana fijar i estúpido estúpido medio 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 que que grabar 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 volverse volverse oreja oreja mañana mañana fijar fijar y y y estúpido estúpido medio 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 encargar encargarse de encargarse de encargarse de que 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 grabar 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 antes 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 de antes de Pera 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 Gris 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 Mantener 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 Paga 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 Noche 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 Metro 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 Patinar 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 Siempre. Caliente. 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 Antes de. Antes de. Caliente. Pera. Pera. Gris. Gris. Mantener. Mantener. Paga. Paga. Noche. Noche. Metro. Metro. Patinar. 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 Siempre. Siempre. Caliente. Caliente. Suave. 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 Antiguo. 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 Pared. 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 Desde. 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 Amable. 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 Apartamento. 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 clase. 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 Unirse. Unirse. Unirse Unirse Subida 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 Palillo 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 Suave Suave Antiguo Antiguo Pared Pared Desde Desde Amable Amable Apartamento 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 Clase Clase Unirse 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 Subida 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 Palillo 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 Sonar 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 Comida 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 Modelo 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 Cocina. Cocina. De. 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 Despertar. 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 Página. 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 IMPORTAR DIVERTIDO DIVERTIDO SONAR COMIDA MODELO COCINA COCINA DE DE DESPERTAR DESPERTAR PÁGINA PÁGINA QUESO QUESO IMPORTAR IMPORTAR DIVERTIDO 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 OPORTUNIDAD 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 TENIS 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 TIPO 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 Partido Aquí Aquí Oportunidad Oportunidad Acerca de Acerca de Tenis Tenis Tipo Tipo Sucio Sucio Hola Hola Será Será Cuando Cuando Partido 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 Mono 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 Plátano 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 cohete alfiler alfiler deporte 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 debe 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 fumar 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 entender 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 nariz nariz carta mono plátano cohete alfiler alfiler deporte debe debe fumar fumar entender entender nariz nariz carta carta casete 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 tambor tambor ver 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 cortar 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 esta 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 ocurrir 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 pobre 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 guante 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 que casete tambor ver ver cortar cortar esta esta ocurrir ocurrir pobre pobre guante guante que que él él escucha 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 bienvenido 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 hermoso 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 Juntos 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 Tía 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 Perdón 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 Triste 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 Madre 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 Almacen 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 Azul 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 Escucha Escucha Bienvenido 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 Hermoso Hermoso Juntos Juntos Tía 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 Triste Triste Madre Madre Almacenar Almacenar Azul Ciudad 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 Televisión 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 País 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 Barato Ciervo 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 Ducha 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 Esperanza 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 Cuello 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 Cabeza Cabeza Cuello Ciudad Ciudad Televisión Televisión País País Ahí Ahí Barato Barato Ciervo Ciervo Ducha Ducha Esperanza Esperanza Cuello Cuello Cabeza Cabeza Rápido 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 Cenedor 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 Palabra 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 Cada 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 Los O Oscilace O oscilación 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 pelo 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 excelente 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 a través de a través de a través de a través de anillo 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 rápido rápido tenedor tenedor palabra palabra cada 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 cara oscilación 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 a través de a través de a través de anillo anillo flor 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 mil 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 es es espere 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 estufa 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 sensación 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 otra vez otra vez otra vez otra vez con 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 llamada 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 acto 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 mañana 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 flor 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 mil mil espere 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 estufa 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 sensación sensación con otra vez otra vez otra vez otra vez con 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 llamada llamada arena acto 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 Bandera. Carne. 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 Corbata. 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 Cielo. 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 Sello. 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 Tío. Tío. Corazón. 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 Vela. 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 Cielo. Cielo. Sello. Sello. Hasta que. Hasta que. Señor. Señor. Tío. Tío. Corazón. Corazón. Vela. Marrón. 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 Hambriento. 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 Bajo 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 Sí 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 Joven 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 Danza 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 Empezar 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 Giro 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 Encontrar Empezar Encontrar 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 Marrón. Marrón. Hambriento. Hambriento. Bajo. Bajo. Sí. Sí. Joven. Joven. Danza. Danza. Empezar. Empezar. Giro. Giro. Encontrar. Encontrar. Vaso. Vaso. Puente. 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 Ahora. 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 Sí. 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 y salir salir comer comer mitad 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 nadar 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 correcto 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 también 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 Oso. 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 Puente. Puente. Ahora. Ahora. Sí. Sí. Salir. Salir. Comer. Comer. Mitad. Mitad. Nadar. Nadar. Correcto. Correcto. También. También. Oso. Oso. Enfermera. 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 Puntuación. 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 Dibujar. Dibujar Dibujar Así que Lista Primavera 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 Visitar 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 Saltar 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 Paseo 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 Árbol 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 Puntuación Dibujar Dibujar Árbol 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 Desayuno 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 petróleo deberá deberá hombre 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 cama 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 profundo 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 necesitar 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 escribir 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 multa 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 hace 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 desayuno 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 petróleo 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 deberá deberá hombre 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 cama 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 profundo 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 necesitar 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 escribir 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 multa 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 hace hace entonces se familia 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 jugar 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 algunos 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 ir 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 luncha 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 incorrecto 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 pez solo solo repetir repetir familia familia jugar algunos algunos ir ir lucha lucha incorrecto incorrecto guerra guerra pez pez solo solo repetir repetir jugo 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 problema 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 prisa 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 cien fuego 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 casa casa pueblo 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 fuerte 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 noticias 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 no 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 jugo jugo problema problema prisa prisa cien 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 fuego 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 se no se 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 NOTICIAS NO NO CLIMA 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 PLACER 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 CAMINO 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 NORTE 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 CORTO 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 SELVA 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 DOS VECES DETENER 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 EJERCICIO 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 Por supuesto. Por supuesto. Clima. Clima. Placer. Placer. Camino. Camino. Norte. Norte. Corto. Corto. Selva. Selva. Dos veces. Dos veces. Detener. Detener. Ejercicio. Ejercicio. Por supuesto. Por supuesto. Bola. 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 Camisa. 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 Ruidoso Camsado Hermano Conjunto Conjunto Asiento Caso 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 Jabón 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 Cocinar 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 Bola 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 Camisa Camisa Ruidoso 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 Camsado 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 Hermano Hermano Conjunto Conjunto Asiento Asiento Caso 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 Ban She Tabo Javon 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 He Javon 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 LAMFAR HABITACIÓN HABITACIÓN ABIERTO 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 PARA 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 COMPRAR 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 DIAPOSITIVA Diapositiva Mediante Mediante Pájaro Pájaro Peligroso 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 Palo 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 Lánfar Lánfar Habitación Habitación Abierto 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 Para Para Comprar Comprar Diapositiva 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 Mediante 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 Pájaro 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 Peligroso 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 Palo Palo Vaca Calvita Vaca 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 Cinta 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 Permanecer 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 Presente 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 Gorra 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 Tranquilo 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 Bañera 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 Otoño 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 Terminar 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 Cámara 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 Vaca 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 Cinta 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 Permanecer 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 Presente 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 Cámara 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 Ganar 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 Por 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 Puerta 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 Cosa 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 A A A A Pesado 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 Caminar 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 Puede 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 Limpiar 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 Quien 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 Ganar Ganar Por 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 Puerta 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 Cosa 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 A A Pesado 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 Caminar 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 Puede 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 Limpiar 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 Quien 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 Pesado Rop Ropa Rop Ropa ropa derecho 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 boca 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 esta noche esta noche esta noche esta noche listo 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 mujer 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 tormenta tormenta circulo 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 Hecho 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 ¿Cuál? ¿Cuál? Ropa Ropa Derecho Derecho Boca Boca Esta noche Esta noche Listo Listo Mujer Mujer Tormenta 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 Círculo 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 Hecho 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 Número Número Pino Pino Mapa 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 Cerca 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 Cuchara 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 Frío 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 Té, 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 escritorio, 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 temeroso, 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 número, número, entonces, 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 pino, mapa, mapa, cerca, cerca, cuchara, 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 frío, frío, té, 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 escritorio, 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 temeroso, 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 un pan, estrella, 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 tierra, 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 residuos, 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 trozo, 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 historia, 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 hamburguesa, 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 atras, 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 día, 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 Día. Día. Cuidado. 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 Un pan. Un pan. Estrella. Estrella. Tierra. Tierra. Residuos. Residuos. Trozo. Trozo. Historia. Historia. Hamburguesa. Hamburguesa. Atrás. Atrás. Día. Día. Cuidado. Cuidado. Minuto. 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 Introducir. 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 Ser. ser ser hija 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 lápiz 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 dedo 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 guay 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 pasar 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 boleto 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 nuevo minuto minuto introducir introducir ser 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 hija 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 y s Lápiz Dedo Dedo Guay Guay Pasar Pasar Boleto Boleto Nuevo Nuevo Terminado 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 Niña 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 Cambio 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 Coche 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 Manguera 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 Capa 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 Ventana 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 Cuchillo 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 Fácil 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 Terminado Niña Niña Cambio Cambio Coche Coche Grueso Grueso Manguera Manguera Capa Capa Ventana 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 Cuchillo 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 Fácil Fácil Aeropuerto 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 Sur Sur Sur. Sur. Rey. 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 Cerdo. 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 Guitarra. 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 Sueño. 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 En. 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 Sonreír. 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 Pronto. 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 Alto. 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 Alto Aeropuerto Sur Rey Rey Cerdo Cerdo Guitarra Guitarra Sueño Sueño En En Sonreír Sonreír Pronto Pronto Alto Alto Amarillo 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 Arriba 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 Colina 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 Gato 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 Servicio 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 Correr, correr, leer, 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 negro. Negro, negro, negro. Papel, papel, papel. Borrador, 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 borrador. Amarillo, amarillo. Arriba, arriba. Colina, colina. Gato, gato. Servicio, servicio. Correr, correr. Leer, leer, leer. Negro, negro. Papel, papel. Borrador, borrador. Correr. 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 Gracias por ver el video.